En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a ser fieles hasta dar la vida esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Se acercaron algunos fariseos que le dijeron a Jesús Aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte Él les respondió Vayan a decir a ese zorro Hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones Y al tercer día habré terminado Pero debo seguir mi camino Hoy, mañana y pasado Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos Como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos Y tú no quisiste Por eso a ustedes las casas les quedará desierta Les aseguro que ya no me verán más Hasta que llegue el día en que digan Bendito el que viene en nombre del Señor Qué impresionante este relato En que Jesús Percibiendo que se acerca la hora de su muerte en cruz Sigue su camino Nos echa para atrás Sigue con coherencia No sin dolor No sin dudas tal vez Pero fiel a la voluntad del Padre Entendiendo que el camino de la fielidad Lo va a llevar hasta el altar de la cruz Como nos acompaña hoy día en esta imagen No claudica en su entrega Que su coherencia sea para nosotros Una inspiración Y que probablemente en el tiempo presente En nuevas formas también de martirio Estemos dispuestos A una coherencia tal Al punto de saber dar la vida Por no claudicar en la fe Y en el seguimiento de Jesús El Crucificado Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que el Dios fiel les bendiga En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!